He tratado de recuperar Clavando tu recuerdo aquí Te he buscado y sin lograr amar Te siento en el silencio Imposible que ya no estás Imposible que ya no estás Tratando de recuperar Buscando un reto al tiempo El viento sopla en soledad Si lo al fin despierte Y hoy soy como el aire Voy a mi esponja Imposible que ya no estás Imposible que ya no estás Tratando de recuperar Buscando un reto al tiempo El viento sopla en soledad Si lo al fin despierte Y hoy soy como el aire Voy lo mismo lugar El viento sopla en soledad Hoy quedaré Entre esta soledad Hoy quedaré Entre esta soledad Hoy quedaré Entre esta soledad Hoy quedaré Hoy quedaré Entre esta soledad El viento sopla en soledad El viento sopla en soledad El viento sopla en soledad Hoy quedaré Hoy quedaré El viento sopla en soledad El viento sopla en soledad